En el marco de la Operación Caribe, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís entre Marruecos y España para su posterior traslado a Italia. Se han incautado un total de 1.200 kilos de hachís ocultos entre toneladas de cebollas. Tras varios meses de investigación, el pasado mes de febrero se procedió a la explotación de la misma que dio como resultado la detención de siete individuos. Asimismo, se han incautado 30 kilos y medio de marihuana dispuesta para su consumo, 46.000 euros en metálico, una pistola, dos escopetas, vehículos, embarcaciones, joyas y abundante material para la preparación y ocultación de la droga. Estas mismas personas que habían vigilado la droga durante varios días mientras la ocultaban, la transportaban en un camión de gran tonelaje hasta el país trasalpino para distribuirla. De la misma manera, aprovechaban los transportes para ocultar también grandes bolsas envasadas al vacío con gran cantidad de marihuana. Con este modo de ocultación, pretendían eludir un posible registro de las unidades caninas a lo largo de su viaje y que el perro antidroga confundiera los olores con el de las cebollas.